Si estás a cargo de lugares de gran afluencia, esto es para ti. Con nuestro arco detector de metales con indicador de temperatura corporal ZKD3180TB, tendrás un mayor control de las personas que acceden a tus instalaciones. Funciona muy fácil, el usuario coloca su frente o muñeca a 150 milímetros del sensor de temperatura. Si esta supera los 37.3 grados centígrados, se emitirá una alarma para advertir a los guardias. Conoce todas las soluciones que tenemos para ti. ¡Gracias!